Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, vamos a continuar en temas duros con Carlos Álvarez Flores, dándole la bienvenida a este espacio después de las vacaciones de fin de año y de las contingencias ambientales, invernales. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todo tu auditorio. Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo recibiste el año? Mira, estuve oyendo a este señor, Ariel Rodríguez. La verdad es que pues cada vez son más cínicos, suenan más huecos. Fíjate bien, se atoró cuando dijo democracia representativa. Sí. O sea, este jueguito, este sistema, pues no funciona. Si funcionara, pues no tendríamos 70 millones de pobres, no tendríamos un Carlos Slim con 65 mil millones de dólares, no tendríamos 12 gobernadores procesados de todos los colores. Claro, la mayoría del PRI, ¿verdad? El único azul, si mal no recuerdo, es Padrés, ¿no? Sí. Y los demás son azules. Hay algunos amarillos que debieran estar en la cárcel, ¿verdad? Pero bueno. O sea, el tema de la corrupción, el tema de la desaparición, así como por arte de magia, según mis cálculos... Y este cambio de régimen, que no acaban de explicar si quieren ser un régimen parlamentario o una república de qué tipo, ¿no? Suena hueco, mira. O quizás volver a una monarquía constitucional. No, no, mira, si tú volteas a Europa, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, por ejemplo, estás viendo que efectivamente hay una crisis mundial de partidos. O sea, este sistema, esta partidocracia, ellos se llenan la boca diciendo democracia. No, no, ¿cuál democracia, por favor? Partidocracia. O sea, vivimos en una dictadura de partidos, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el sistema político-administrativo que nos hemos dado. Aunque nosotros, tú y yo, los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos un alto grado de responsabilidad de estos señores, porque lo hemos permitido. Porque luego los mexicanos no tenemos tiempo. Te voy a decir, ¿por qué no tenemos tiempo? Porque tenemos que ir a conseguir el alimento. O sea, tenemos que ganarnos la vida en este sistema injusto, desigual, corrupto. Viajar en camión dos horas diarias de tu casa al trabajo. O sea, ¿a qué horas vas a participar en política? Entonces, ellos saben eso. O sea, ellos saben que el pueblo está ocupado en la supervivencia. Están sobreviviendo con salarios de miseria. Pero como tenemos el Cruz Azul y el América y el Chicharito, ¿me entiendes? O sea, estamos entretenidos con el fútbol, porque es lo único que nos llena. Y cuando le dicen, oye, vente, vamos a manifestarnos, vamos a hacer este escrito, vamos a denunciar esta bola de pillos, ven, vamos. No quieren, porque no tienen tiempo. Bueno, me acaba de pasar con los de las brisas, acuérdate. Este cuate es de las brisas, que por cierto, sirve, entrevistaste, ¿no? A Juan Eduardo Ríos Cruz, o Cruz Ríos, ya se me olvidó. No, no, no he platicado con él, más que telefónicamente. Yo te adelanto, yo te lo adelanto. Hay una lideresa ahí, Julieta. Pero, ¿qué crees? Que tienen entendimiento con el tramposo inútil de Ricardo de la Parra. No, tienen que dialogar con él, ¿no? Digo, es el funcionario que puso Héctor López, pues, ni moca que hagan, ¿no? Ese chango, ese changuito, ese biólogo inútil, que nomás le ve, cuando me ve, ¿sabes qué hace? Le tiemblan las corvas. Y eso que yo estoy más chaparrito que él, ¿eh? O sea, yo estoy chiquito. Nada más que lo que yo le digo, aquí y en persona, pues es la verdad, es cierto. O sea, es un inútil, es un burócrata que no sirve para resolver nada. Ya vi la nota, ya me mandaron la nota. Vamos a hacer un parque ladrillero. Bueno, ese cuento lo vengo leyendo desde el 98, mi querido Mundo. O sea, el cuento. No nomás del parque ladrillero. ¿Tú te acuerdas del parque piel? Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Sí te acuerdas del fraude? Sí. ¿Sí supiste todo lo que pasó? ¿Sí te acuerdas o lo recordamos? Y que no funcionó. Los terrenos que compró el gobierno. Ya sabes cómo se compran los terrenos cuando los compra el gobierno. Sí, 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 más o menos. O lo explicamos. No, no, no. Sí sé. O sé muy breve. Bueno, rápido. Para que sigas con tu análisis. Rápido. Nomás para terminar con esta anécdota que tiene que ver con los mugrosos curtidores, ¿eh? Ahora voy a ir con ellos, ¿eh? Ahora les toca a los curtidores porque tienen un grave problema con un residuo peligroso. Pero bueno, el tema es este. En aquel momento el gobierno puso, dice, que la mitad del dinero. Bueno, hicieron su traca, la se robaron como 200 millones y escogieron el parque piel. Nomás que, ¿qué crees que pasó? Los primeros curtidores que dijeron, bueno, pues vámonos al parque piel. Y compraron sus terrenos. El que está en la salida hacia Manuel Doblado. Bueno, pues uno de ellos, yo lo conocí, yo platiqué con él y le dije, oiga, ¿cómo va lo de su terreno? Dijo, ¿qué creen? Que no puedo construir ahí. ¿Cómo que no puede? ¿Por qué? Porque la resistencia mecánica del suelo no era buena para los animales esos. Sí conoces los tambores, los gigantes tambores donde curten, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lindos de madera enorme, ¿sí los conoces, Arnoldo? Sí, así es, sí los he visto. El caso es que no se pudo porque esos terrenos no cumplían con la resistencia mecánica del suelo. Y todo el dinero invertido... Se perdió. ¿En qué administración pasó eso? Eso fue allá con Carlos Medina Plasencia, deja ver, ¿Carlos Medina fue presidente municipal, sí o no? Sí, en 1988. Con él. ¿Y sabes quién era el, 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 el? ¿Te acuerdas de aquel, ay, Cuco Muñoz, Refugio Muñoz, Cuco Muñoz? Sí, sí, sí. Hoy dueño exitoso de unos outlets a la salida de León. Pues todos ellos. Pero mira, para efectos prácticos yo quiero ya, para entrar al tema verdaderamente importante. Yo lo que digo es, simplemente suenan huecos, nadie les cree nada, no les podemos creer nada. Un poco oíste mis cuestionamientos, decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sí? Lo estás diciendo muy bien, lo dices muy clarito. Dices, Márquez prometió la Secretaría de Transparencia y él mismo, él mismo ahorita entrega contratos a empresas fantasmas, o sea... Y la Secretaría de Transparencia, bien, gracias, ¿no? Exacto. Simplemente son palabras huecas. Por eso, yo no sé con qué nos van a salir ahora con este discurso que no tiene ningún fundamento, porque no tienen vergüenza. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ahora... A ver, ¿y tú que estás en la Ciudad de México y que estás en la Cámara de Diputados, este ambiente político que aquí en la provincia vemos con escepticismo, yo digo, ¿cómo lo están viendo allá? ¿Qué está pasando con Mead? ¿Qué está pasando con Anaya? Estamos en una crisis enorme. Ayer estuve platicando casi cuatro horas con un grupo de funcionarios, exdiputados, diputados, o sea, un grupo grande, estamos ahí deliberando tres horas o más, porque está el ambiente, pareciera que estamos después de una guerra, o sea, como que el país está damnificado. O sea, estamos en un momento muy, muy malo. Delicado. Hay un desencuentro, un desencanto, inclusive de la misma clase política. O sea, ellos mismos reconocen que ni siquiera entre ellos hay esa... No hay ninguna buena vibra, todo está ahorita, hay mucha tendencia. A ver, los veo preocupados por sobrevivir en el hueso, ¿no? El PRD que se alía con Anaya, pues quiere no desaparecer de los presupuestos. Mira, yo... Bueno, acá la brillante idea de Márquez es que para combatir la delincuencia hay que darles nalgadas a los niños, porque dice que ahí se corrigen. Ya vi su nota. Bueno, mira, es que tenemos que entender que no debemos permitir que lleguen personas como Miguel Márquez Márquez. Mira, yo no tengo nada en lo personal. Él es un ser humano y merece mi respeto. Pero como gobernador no tengo ni una rayita en una escala de cero a mil, no tengo ni una rayita de respeto como gobernador. O sea, es un hombre ignorante, altamente corrupto, cínico. Pero no nada más él, mi querido Arnaldo. Graco, del PRD, y los Duartes, y los Moreiras, y me puedo seguir con todos, con Marcelo Ebrard. O sea, todos son iguales. Corral, ahorita está apretando Corral, diciendo, es que me robaron 700 millones. No, espérate, espérate. Y queriendo meter a la cárcel a Beltrones. Bueno, entonces el tema es... Que debería estar allá hace mucho, pero por otras razones, ¿no? Bueno, pues el señor Maneo Fabio, bueno, bueno, pues es un prinosaurio, ¿no? Como dicen ahí en Proceso, ¿no? Prinosaurio. Claro, pero nos están distrayendo de lo esencial, porque es demasiada política, demasiadas declaraciones, todos contra todos. Y qué planteamientos sólidos está habiendo, ¿por quién vamos a votar? No, no, el problema es este. Ahorita ellos no saben qué hacer y cómo ganar el voto. O sea, el tema de la discusión que tuve ayer con ellos, con todos estos miembros del Congreso y burócratas y bla, bla, bla. Es que no saben cómo es que cualquiera de los tres grandes, porque los otros son pura caricatura, hombre. Margarita Zavala como independiente, el Bronco. Ya no quiero hablar de los demás, hombre. El Jaguar, el Jaguar, el Ríos Peter, el muchacho ese, ¿verdad? Que dice que es independiente, por favor. Muy amigo de Luis Videgaray, ¿no? Sí, hombre, por favor. ¿Cómo creen que...? O sea, ¿creen que el pueblo mexicano es tonto? No, no somos tontos. O sea, son la misma gata, mugrosa gata revolcada. Son los mismos, pero a ver, ahí te va. El problema es que no saben cómo va a ganar quién. ¿Por qué? Porque ya no hay argumentos válidos, porque nadie les cree, porque todo el pueblo, oílo bien, 126 millones de mexicanos, no podemos creer ya en ellos. Y claro, los que defienden el hueso, como lo acabo de ver ahorita, Ariel Rodríguez se llama, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Diego Sinuel Rodríguez, Vallejo. No, el que estaba... Ah, Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, pues él defiende su huesito, ¿no? Bueno, todavía no tiene ninguno, pero quizás espera tener uno. Bueno, pues él está buscando su huesito, porque digo, oye, cobrar un sueldo de diputado, ya no digamos de senador, no, no, olvídate, pues como senador, no, bueno. Diputado federal, diputado local, hasta los regidores llevan tajada, todos se llevan buen dinero. Entonces, como acá afuera no hay chamba, como profesionalmente son mediocres, porque si fueran picudos, no estarían en el gobierno. Si no fuera, si fueran gente profesional, verdaderamente profesional, estarían acá afuera. No, pero ellos quieren estar en el... Sí, si tuvieron un despacho exitosísimo, si hubieran gastado mucho dinero en la iniciativa privada, no... Ahí te va, ahí te va cuál es la mecánica. Una vez que ya salieron y que se robaron todo, entonces ya se ponen de consultores, ¿verdad? Sí sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, soy consultor, dicen. ¿Sabes a quién me encontré? No, dime. Oscar Espinosa Villarreal. ¿Te acuerdas de Oscar Espinosa? Sí, 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 sí. Que estuvo en la cárcel. Estuvo en el bote. Es el último regente de la Ciudad de México nombrado por un presidente de la República. ¿Sabes cuánto fue el tema? 42 mil millones. Lo que pasa es que los mexicanos somos... No tenemos memoria, hombre, se nos va rápido todo, se nos olvida. ¿Y sabes qué me dijo el día que lo conocí en una reunión con una amiga? Que tú la conoces a mi amiga, se llama Wendy Cos. Sí, también, sí. Bueno, Wendy, mi amiga, le mando un saludo, que la quiero mucho. Activista ambiental con una revista que... Y yo escribo ahí con ella desde hace 15 años, ahí en Teorema Ambiental. Bueno, pues ella invitó y llegó Espinosa, Espinosa, y entonces ya rápido lo agarré. Le dije, oiga, don Oscar, es un honor saludarlo. Le dije, porque usted viene de la cárcel. Así le dije, guay, que cuando le dije cárcel no le gustó. No, bueno, eres políticamente muy incorrecto. Así es, no, pero yo soy así. Yo le dije, hombre, bienvenido. ¿Y sabes qué es? Consultor. ¡Ah, caray! Le dije, oiga... Pero no necesita ni un contrato, puede vivir muy bien. Bueno. Bueno, a ver, y ya no vamos a platicar del... Ya lo dejas para la semana que entra. Vamos a... El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la... Vamos al tema, ya te lo mandé a tu WhatsApp. Bueno. Se llama Plan Estratégico del PNUD. El PNUD, para tus ciberescuchas, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, en octubre 17, yo te mandé ya la versión en español, aunque la original es en inglés, tuvieron una sesión, ¿verdad? Un periodo extraordinario de sesiones de 2017 en Nueva York, y ahí se generó y se publicó este plan estratégico. Entonces, aquí están unidas otras caras del gobierno global. Yo le llamo así, ¿verdad? El gobierno global. O sea, Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas del Servicio para Proyectos. Entonces, yo nada más, para no leer todo, estamos hablando de la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible y el compromiso con los principios de universalidad, igualdad, y luego dice aquí, y no dejar a nadie atrás. Ese es el ideal de este Plan Estratégico 2018-2021. Y así, en pocas y sencillas palabras, los enfoques de este serían una serie de soluciones que definen la labor. ¿Cuáles son esas labores del PNUD? Bueno, pues apoyar a los países, hacer plataformas de apoyo a los países para los objetivos del desarrollo. ¿Les dan recursos? Exactamente, estamos hablando de recursos, es correcto. O sea, estamos hablando de apoyos a los países para que puedan cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Y hay una plataforma de servicios de asesoramiento y de implementación en el desarrollo. Y luego ya viene más acá, dice, ¿qué quiere el PNUD para el 21? Uno quiere fortalecer su relevancia como asociado digno de confianza en un panorama de desarrollo complejo y cambiante, firmemente comprometido con su mandato de erradicar la pobreza. Quiere ser más ágil, innovador y emprendedor, bla, bla, bla. Dice ser más eficaz y eficiente en la utilización de los recursos para obtener resultados. Y quiere erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, el mantenimiento de las personas al margen de la pobreza. La aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible. Fíjate bien, la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible. Quiere decir que tenemos que cambiar esta forma de desarrollo, no solamente en el ámbito político, que ese es el problema de este país. A ver, ¿y algún candidato fuera del spot de Mida, al Partido Verde, que está chafísima, donde les dice voten por mí, está hablando de esto? Yo voy a hablar con Ricky Ricón. Así le puse ya al joven Anaya, al joven Maravilla. Ricky Ricón. Pronto me voy a sentar con él. Espero que me capte y entienda la importancia de esto. Porque yo soy de forma natural, estoy con el PRD, asesorando al PRD. Entonces, fíjate lo que es la vida. Yo critico aquí a Márquez. Bueno, y hablabas del Verde, también asesorabas al Verde, ¿no? A los Verdes, son amigos. Tú también eres consultor, hermano. Sí, bueno, por eso. Pero tú sí sabes de lo que hablas. Pero bueno, voy a hablar con Ricardo Anaya Cortés pronto, muy pronto voy a hablar con él, porque voy a hacer un evento con él. Vamos a hacer un foro público donde 10, 12 o 15 organizaciones serias de la sociedad civil, desde la academia, colegios de profesionistas, ONGs, empresariales. Vamos a hablar con él públicamente para decirle lo que queremos en medio ambiente. Queremos que se comprometa el frente con el medio ambiente. Ya si después López, el Mesías de López Obrador, o el señor Meade, que yo le digo que parece sacristán, con todo respeto para los sacristanes, ¿verdad? Parece sacristán. O sea, lo oigo hablar y parece como si fuera un, no cura, ¿eh? Sacristán. Pero bueno, vamos a regresar al tema del desarrollo sostenible. Dice aquí, hay que acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible. Quiere decir que tenemos que cambiar la forma de desarrollo. Todos esos institutos de planeación, todos estos consejos... ¿Y eso es lo que va a hacer que firmen allá? Bueno, lo vamos a comprometer a que lo firme públicamente y que cumpla. Y además otra cosa, queremos a gente experta en la Secretaría de Medio Ambiente, no queremos ya políticos. O sea, digo, eso es lo que soñamos este grupo de ONGs y de organizaciones serias de la sociedad civil que estamos en el medio ambiente desde hace más detalle. Bueno, ¿y solo con Anaya? Pues eso de alguna manera es sesgarse, ¿por qué no con todos? Por eso, vamos a empezar con Anaya. Después, si el señor López Obrador le interesa, pues vamos con él. Y luego el rojo, el señor Meade, o quien sea el candidato, porque ya me dijeron ayer que lo pueden relevar, ya no se puede. Ya escribió López Obrador y que es el vocero oficial, es el que manda las fotos de la esposa, que eso no va a pasar. Oye, sí lo pueden relevar, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Sí, sí pueden. Pero que es lo mismo que le pasó a Colosio, que no va a pasar y que no sé. No, bueno. Entonces, mira, yo voy a comprometer al señor. Ahora bien, ¿cuáles son las principales, ya para terminar mi comentario? Las esferas de colaboración de estas agencias, de la Organización de las Naciones Unidas, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF también. El UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y luego tenemos uno nuevo que se llama Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. ¿Cómo ves? Muy bien. Pero pues ya tuvimos, ustedes ya tuvieron a Doña Bárbara. No, pero el empoderamiento de las mujeres no es llevarlas a la política exclusivamente. Pues ya viste cómo les fue con Doña Bárbara, mi querido. Bueno, bueno, bueno. Pero eso no era por ser mujer, era por ser priista. Pero bueno, hay que contesten los leoneses qué opinan de Bárbara, para que ya no lo diga yo. Bueno, principales esferas de colaboración, dice, en los principios de que nadie se quede atrás y llegar primero a los rezagados, dice, impregnen nuestros cuatro planes estratégicos. ¿Cuáles son? Ahí te va. Es la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático. Fíjate bien, o sea, la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la salud materna y de los adolescentes. Entonces, ya estamos, ya ahora sí, la ONU ya está diciendo salud materna y de los adolescentes. O sea, consecución de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres y las niñas, incremento de la disponibilidad y el uso de datos desglosados en pos del desarrollo sostenible. Ahora bien, para que todo esto suceda, estos objetivos, que son los que acabo de repetir, habla también, dice aquí, en la erradicación de la pobreza, habla de que tiene que participar la sociedad civil. O sea, todo esto, la salud de los adolescentes, de igualdad de género, en el fortalecimiento de los datos en pos del desarrollo sostenible. Y luego habla acá, otra meta, dice, prevención, resiliencia, cambio climático. Todo eso no se puede dar si no participamos todos. Sociedad civil organizada y el sector prima. Aquí no está pasando nada de eso, Carlos. No, pues, ¿cómo crees que va a pasar aquí? El tema sería aprovechar la coyuntura electoral para que los candidatos... ¿Por qué no hacemos una cosa, mi querido Arnoldo? ¿Por qué no me ayudas y haces unas mesas a donde invites a los candidatos? No sé cuántos candidatos al gobernador va a haber. ¿Cuántos va a haber? Unos cuatro, quizás cinco, cinco. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no planteas una mesa de debate abierto, propositivo, respetuoso, para que se suban las organizaciones de la sociedad civil en cada tema, o sea, en medio ambiente? Bueno, los invitaremos, sí. Estamos planteando también alguna cuestión diferente. Bueno, por eso. Vamos a someterlos a un cuestionario elaborado por expertos, como tú en el caso ambiental, otros en el caso de la ciencia, otros en el caso de los derechos humanos, y que contesten estas preguntas, sea juntos o por separado. A veces es complicado que se quieran reunir en un foro. Hay cuatro preguntas básicas del tema ambiental que preparó Carlos Álvarez y quizás Fidelito García, que es su cuate, y que son saben del tema ambiental, ¿no? Bueno, adelante. Este, contéstemelas. Yo no las hice, no las hice un reportero, las hice un especialista. Y en Derechos Humanos, el señor Perengano de Tal y... Adelante. ¿Te parece? Adelante, sí. Digo, yo quería unas mesas ahí contigo en vivo, ¿verdad? Luego hay muchos shows, las mesas, y el tema es que contesten, inquietudes informadas, ¿no? Yo, de todas formas, sí estoy buscando que muchos grupos que conozco allá, amigos míos, inviten a los candidatos a foros ahí abiertos en una universidad. Yo creo que sí es muy importante que eso pase. Oye, ya voy a darle vuelta al tema, ya te voy a despedir con mucho gusto, como siempre. Adelante. Pero seguiremos hablando de esto la próxima semana, ¿no? Con mucho gusto, Arnoldo, claro que sí. Muy buenas tardes a ti y a todo, todo. Bueno, empiezas el año a tambor batiente, como lo terminaste. Así es, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, nos vemos.